¡Busy, por favor, recógenos a las cinco! ¡Entendido! ¡Hasta luego! ¡Divertíos mucho! ¡Adiós, Busy! Bueno, ¿estáis listos para explorar el bosque? ¡Sí! Lo primero que tenéis que saber del bosque es que es imprevisible. Podríais topar con un animal salvaje o con una planta venenosa. ¡Permaneced juntos, eh! ¡Sí! ¡Gin! ¿Sí? ¿Qué es eso que atas todo el rato? Voy atando cintas para marcar el camino. Eso nos hará mucho más fácil volver al sitio donde nos recogerá Busy. ¡Guau! ¡Vaya idea! Eso lo sabe todo el mundo. Es básico. ¡Caramba, Andy! ¡Eres muy listo! Eso no es nada. Cáspita, ¿qué es eso? Es un helecho. ¿Es un helecho? ¿Veis su forma enroscada? Es muy bonito. Esta planta ya existía antes de que los dinosaurios deambulasen por la tierra. ¿Tiernosaurios? ¡Ostras, es asombroso! ¿No estás de acuerdo con ellas? No me importa. Está bien. Quizás deberíamos ir a otro sitio. ¿Y qué vamos a ver ahora? Mariposas tigre. ¿En serio? ¡Esperadme! No me pastidies. Bueno, pongámonos a cubierto en esa cueva. Parece que tardará un rato en dejar de llover. Y tal y como está lloviendo, el paso del arroyo quedará impracticable. Será mejor que informe al equipo de rescate. No funciona. ¿Crees que cuando se cayó antes sobre aquella piedra podía haberse roto? Seguro que funcionará. Muy bien. Simplemente tenemos que esperar aquí hasta que pare de llover. Vale. ¡Guau! ¡Llueve a cántaros! Espero que Gin y los niños estén bien. Será mejor que la llamemos y nos aseguremos de ello. Puedo llamar desde aquí. ¿Gin? ¿Gin? ¿Me oyes? ¡Gin! No recibo respuesta. Tal vez les ha pasado algo a ella y a los niños. Sí. ¿No debería tener ningún problema de recepción desde allí? Esto no me gusta. Opino que tendríamos que ir al bosque. ¡Vayamos! 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 ¡Aquí hay una! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aquí! Las señales se acaban aquí. ¿De dónde viene el sonido? Creo que viene de aquella dirección. ¡En marcha! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. ¡Hurra! ¡Buena voz! ¡Muy bien, Mari! ¡Gin! ¡Míos! ¡Salvados! ¡Por aquí! ¡Gin! ¿Lo veis? Os dije que vendrían. ¡Gin! 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 Gracias por ver el video.